Que a todas las personas que, además de que nos apoyen, de que se inspiren en bailar la cueca. Agradezco a mis padres, a mis tíos y a mi monitor, que se llama Jairo Campos. Para el amor, esta isla hará el amor, no puedo no ser las chiquillas, como el guaso picaflor. Ahí viene el guasolazo, te lo pasa y volando de flores en flores. Nunca te hay vencido por un amore, te lo pasa y volando de flores en flores. Por un amore así, bajo de abrazo, Dios quiera que algún día te tire el lazo, me quedai sin amor, por picaflor.